Recording in progress. Hola a todos, bienvenides otra vez. Gracias por reunirse a la sesión de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre organización digital, movilización. Vamos a estar hablando de la manera en que vamos a utilizar herramientas digitales para organizar eventos y para la defensa de causas que son importantes para nosotros, como por ejemplo la crisis climática. Pero esto también se puede utilizar para defensoría de cualquier causa que sea importante para ustedes. Así que sí, sí, yo sé que utilizamos muchos términos para describir cosas y algunas veces esto puede ser confuso. Lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan el término organización digital? Pueden escribirlo en el chat o pueden quitarse el silencio para compartirles, pero quiero escuchar de ustedes qué es lo que ustedes piensan cuando piensan en organización digital o qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan el término. Ya un grupo formado que va en vías de orientar y educar a la ciudadanía. Sí, organizar grupo. Veo también que mencionaron en el chat de campaña en línea, todo eso son cosas geniales y parte importante para la organización digital. Y veo que Rosalina ha mencionado en el chat. Sí, por favor, me pueden poner una traducción de comentario. Rosalina. Oh, sí, definitivamente. Eso cae bajo digitación. Organización digital, muchas gracias por compartir. Y todos ustedes están correctos. Así que organización digital es simplemente utilizar la tecnología para movilizar a las personas. Y ahora utilizamos la tecnología para juntar a las personas para una causa en común de defensoría. Así que esto significa y incluye diferentes acciones. Se puede ver coordinación por correo electrónico. Pueden ser peticiones en línea. Puede ser compartir información importante por redes sociales, como Rosalina mencionó. Y si todo esto suena como un trabajo irregular, están definitivamente correctos. Todos hemos estado haciendo algún tipo de organización digital en nuestro trabajo ya. Cada vez que planificamos un evento, creamos un flyer y lo ponemos en redes sociales, enviamos correo electrónico y texto para invitar a la persona. Y todo eso es parte de organización digital. Es diferente de organización general, en donde uno tiene una conversación con personas y opone flyers físicos. Pero en la vida en que estamos teniendo en estos últimos años, que todo ha cambiado a ser más en línea. En general, la mayoría de nosotros, para la mayoría de nosotros, organización digital ha sido la manera regular en la que organizamos. Así que muchos de nosotros ya estamos haciendo este trabajo. Así que para la sesión de hoy, vamos a ver cómo podemos utilizar herramientas digitales en diferentes etapas para poder tener mejor impacto en nuestras acciones. Cada evento que organizamos puede dividirse en estos cuatro pasos que vemos en esta plantilla. El primer paso es el lanzamiento, en donde anunciamos el evento. Y tenemos el segundo paso, que es reclutamiento, que es donde convencemos a las personas para que atiendan al evento. Luego, el tercer paso, que es narración en vivo. Y esto es para tratar de mantener a las personas al día de qué es lo que está ocurriendo mientras ocurre. Y luego esto lleva al cuarto paso, que es informe y cierre. Y es concluir la movilización antes de pasar al siguiente paso. Así que estos son uno de los diferentes pasos, etapas y herramientas que podemos utilizar para organizar de manera digital en estos diferentes pasos o etapas. Así que vamos a comenzar con el lanzamiento. Su equipo tiene un gran plan y hablando de qué es lo que está haciendo. Así que vamos a decírselo al mundo. Pero antes de oficialmente compartirlo al mundo, tiene que tener ciertas cosas en su lugar. Así que es importante tener un plan de campaña o trayectoria. Así que en su campaña tiene que decidir cuáles son sus metas, qué es lo que quiere lograr y cuándo es que las quiere lograr. Y al tener esto, con tiempo le va a ayudar a determinar cuáles son herramientas adicionales que necesita. También va a necesitar establecer una fecha y compartirla con su equipo digital. Así que si tiene un equipo grande, quizás tenga personas que trabajan específicamente para aspectos digitales, ya sea para responsables de los flyers de promoción, otro para redes sociales, personas que están creando videos específicamente para usted o quizás tenga un equipo pequeño. Yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos un equipo pequeño en las organizaciones que estamos y que todo el mundo, ya sea si usted tiene un equipo grande o pequeño, es bien importante que por favor asegúrese de que todo el mundo sepa cuándo es la fecha de lanzamiento para que todos puedan trabajar juntos y llegar a ese día. Otra cosa que es importante saber antes de su lanzamiento es desarrollar una batalla argumental. Esto puede ser un nombre un poco formal, pero simplemente se trata de entender su historia de diferentes puntos de vista. Así que por ejemplo, vamos a decir que tenemos un grupo de activistas comunitarios y están protestando contra una persona empresarial que está cortando mangles a la costa para entonces construir un hotel. Y este grupo de activistas se consideran los protagonistas y su historia es que los mangles tienen que ser protegidos porque eso protegen a las comunidades de la lanza del mar y evitan las inundaciones, lo cual es importante para que la persona mantenga su vida en la comunidad. Un segundo, voy a pausar, creo que uno de nuestros intérpretes, yo creo que está bien, lo siento. Así que voy a regresar al ejemplo. Así que la batalla argumental puede tener su protagonista y su antagonista si tiene un grupo creativo de tratar de defender los mangles, esos son los protagonistas y los antagonistas son los que están cortando los mangles para el hotel. Su historia puede ser decir que están creando nuevos empleos para el hotel, desarrollando la economía. Cuando tenemos que prepararnos antes de tiempo, cuáles van a ser los argumentos de ese lado, nos van a entonces poder ayudar cómo responder esa pregunta y argumentos que les van a venir a uno cuando estamos allí haciendo defensoría para causas que son importantes para ustedes. Así que desarrollar o preparar esa batalla argumental es poner su argumento y luego ver el argumento del otro lado. Y así entonces podemos pensar un poco antes de cómo poder contrarrestar y responder los argumentos que ellos están diciendo para que entonces el público en realidad pueda ver su punto de vista y apoyar su defensoría. Otra cosa que sería de ayuda es tener antes del lanzamiento es desarrollar una identidad visual y guía de estilo. Eso no tiene que ser nada complicado. Puede incluir tener uno o dos colores principales para su evento. Puede tener un slogan, una frase o un logo o un hashtag. También debe tener una planificación de un plan digital preliminar. A ver, hago un contexto de redes sociales, quizás no sea, pero debe tener una idea de qué es lo que contexto que quiere tener las redes sociales, cuáles son los correos electrónicos que quiere enviar, cuándo es que lo quiere enviar, si tiene una página web, cuándo es que quiere entonces lanzar y tener la lista para que entonces pueda estar al día con su equipo y cumplir con esas fechas límites. Y también esto guía la producción de su contenido luego de esto. Y si tiene socios, es importante crear, establecer expectativas antes del lanzamiento para querer asegurarse de que ustedes estén seguros de sus roles y ellos de los de ellos y de que van a discutir cuál información van a compartirse y cuál necesitan de cada uno. Y si se están preparando para el lanzamiento, tienen que crear contenido de lanzamiento con tiempo para recibir retroalimentación de su equipo. Así que todo esto le va a ayudar y va con su lanzamiento y va a ser una parte importante de la organización digital. Una vez que tenga ya todo esto y esté listo para el lanzamiento, hay varias piezas claves que tiene que comunicar. Primero es llamar a la acción, qué es lo que quiere que las personas hagan. Quieren que organizen un evento, que se unan a un evento o que compartan algo. Y esto debe ser claro, debe contestar esta pregunta muy clara para que todas las personas que vayan al evento entiendan y sepan qué es lo que tienen que hacer. También tiene que tratar de contestar las preguntas de quién, qué, dónde y cuándo. Así que a quién está llamando para participar, a quién usted está tratando de llamar la atención, qué es lo que le está pidiendo a las personas que lo haga, cuándo es que quieren que lo haga y dónde quieren que lo haga. También tiene que pensar de la teoría del cambio. Así que cómo su acción contribuye a cambio en la comunidad, cuál es su ángulo o solución y cómo las personas pueden contribuir a eso. Es importante a las personas que vean qué es lo que están haciendo, que lo que están haciendo va a crear cambio. Si no lo ven, pues quizás no van a querer participar en su acción. Y también ayuda comunicar la urgencia o el momento crítico que se alinea con uno. Porque es importante tomar esta acción ahora y no mañana o el próximo mes, porque eso ayuda a las personas a conectar de cualquiera que sea el evento que esté planificando. Hablando entonces sobre el contenido de lanzamiento que podría utilizar, es definitivamente y tal vez más importante es una plataforma de correo electrónico. Tal vez puede usar Google, Yahoo o cualquier otra plataforma usa al día al día que pueda usar para un grupo pequeño o si tiene un grupo de contactos más grande y quiere personificar más a los correos electrónicos, tal vez pueda necesitar otro tipo de plataforma que pueda necesitar, tal vez como MailChimp o MailLite o ActionChimp. Y tal vez estas plataformas, la mayoría son pagadas, cobran o a veces algunas tienen algún tipo de formas que le pueden beneficiar, pero es bueno explorar, que bueno, pero siempre puede usar como Gmail o otro tipo de plataforma que si ya usa a diario los puede usar. También va a usar, por ejemplo, publicaciones en redes sociales y gráficos, diferentes hashtags que puede usar. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, redes sociales, cuando está lanzando algo, es algo muy importante y un súper importante aspecto que necesita. Necesita tener un correo electrónico que va a estar enviando el día de su lanzamiento. Y eso puede ser, por ejemplo, ¿verdad? Cuando lo hace un lanzamiento masivo en su día de, puede ser un largo correo electrónico o puede ser con muchas explicaciones o puede ser algo corto y simple. Dependiendo, usted puede decidir cuál, qué necesita dependiendo su audiencia. Por ejemplo, usted sabe si su audiencia comunica, prefiere correos electrónicos, mensajes más cortos y simples y que más fácil lo van a leer porque ese es el tipo de audiencia con el que usted está participando. O puede tener otras cuestiones que pueden ser más largos con todos los detalles. Por ejemplo, cuando lanza su evento y luego una semana después, una semana después puede usted enviar un correo más corto preguntando, mira, ¿y usted se dio cuenta de mi último correo que yo le envié para ver qué es lo que piensan o si pueden dar seguimiento a eso? Con todo esto que puede hacer, lo que puede necesitar son las siguientes cosas. Por ejemplo, ya que nombró las diferentes cosas, las tres últimas cosas que se nombró, pero también puede necesitar un sitio web, un sitio de internet que pueda necesitar un formulario de registro. También puede crear o generar un video de lanzamiento o también puede poner o incluir información de lanzamiento como una página o puede hacer una publicación de blog. También puede crear lo que se puede llamar como una caja de herramientas donde puede poner diferentes recursos adicionales, donde puede informar a personas dependiendo qué herramientas quiere sugerir que las personas pueden usar y que tal vez pueden utilizar sin tener que completamente participar en su evento el día de. Y por último, también está pidiéndoles o haciendo la petición que puedan amplificar lo que está sucediendo por medio de sus propios correos electrónicos. Cuando usted está haciendo el lanzamiento del evento y usted tiene ya todas estas cosas planificadas, si hay unas cuantas cosas que es importante o que usted recuerde. Entonces, esto es muy importante. Entonces, es muy importante recordar que elegir el momento oportuno es importante, la fecha, cuándo lo hace y quiere asegurar que su acción cuando la lanza, que va a obtener bastante atención, que no va a estar compitiendo con otro evento que está sucediendo, que también sea bastante grande y público y que también le va a importar a la audiencia con la que usted está tratando de conectar. También usted quiere recordar que cuando usted está lanzando su acción, usted tiene la mayoría de sus recursos ya disponibles, porque cuando usted lanza su acción, eso es cuando las personas lo están viendo por primera vez y entonces las personas van a tener bastante emoción y entusiasmo y entonces si usted no tiene todos los recursos y los materiales disponibles en ese momento, entonces esa persona pueda perder interés. Por ejemplo, si usted les está pidiendo que las personas se apunten para algo, entonces tal vez las personas y usted no tiene ese material listo para que se apunten, las personas pueda que las pierda. Entonces es muy importante que si usted personas requiere que las personas se registren de cierta forma, usted debe de tener eso. Las personas tienen emoción, entusiasmo, pueden hacerlo y registrarse inmediatamente. Cuando usted anuncia que usted va a organizar una acción y usted ha creado todo su contenido de lanzamiento y básicamente lo envía al público, ya las personas saben de lo que usted va a estar haciendo. La siguiente etapa es reclutamiento. El hecho que lo hace no quiere decir que va a garantizar que las personas van a venir, pero necesita asegurar para que las personas puedan llegar. Pero antes de ver qué tipo de herramientas van a ser, primero tiene que entender usted quiénes son las personas que van a ir o que van a llegar. Por ejemplo, si usted está tratando de alcanzar a personas que no están en su red ya, que siguen su tal vez movilización, pues necesita entender si son personas con diferentes identidades, que necesita pensar qué tipo de materiales necesita incluir, que las personas las formen que las pueda ver para que les esté atrayendo. Algunas de las formas que podemos atraer a personas o hacer alcance es por medio de conectar con nuestras propias colaboraciones o organizaciones socias con las que ya trabajamos para que puedan involucrar y compartir la información. Esto puede ser bastante interesante porque podemos darle información, incluso invitarles para que podamos darle más información y puedan unirse a la acción. También es importante saber que lo puede subir a sus redes sociales o a sus redes directamente. Si estamos tratando de involucrar a personas que están en nuestra red y queremos que se apunten, se registren para que se involucren. Podemos usar historias o otras cosas que se pueden usar. Podemos proveerles más información para que las personas sí puedan salir y involucrarse. Así que proveiendo o dando diferentes historias puede motivar que las personas sí salgan a participar. También si estamos pidiendo que las personas hagan reservación o dejen saber que van a venir, les podemos dar esa información, ya sea por medio de correo electrónico, que se registren, página de internet o webinars que podamos hacer para compartir información y se puedan registrar. Y para personas que han participado en acciones previas, queremos compartirles la mayor parte de las personas para que puedan participar en nuestras nuevas acciones que estamos poniendo. Podemos compartir por medio de correos electrónicos, whatsapp, mensajes y los activamos y les pedimos también que los compartan con sus propias redes o que también compartan con sus propias amistades o que tal si podemos conectar con influencers, que entonces les podamos pedir que hagan sus propios videos para que hagan la invitación a salir, a que participen en nuestro evento de lanzamiento. Cuando estamos haciendo reclutamiento, también hay otras consideraciones muy importantes. Primero que nada, es muy importante que use básicamente toda su banda de alcanzo que pueda tener. Básicamente reconocer todos los esfuerzos y toda su energía, especialmente de diferentes plataformas, que pueda usar todo su correo electrónico, su Instagram, sus diferentes plataformas que ya puede usar donde usted tiene acceso con más audiencia. Y en realidad debe de estar repitiendo y sacando el mensaje en principal y adaptarlo a la audiencia con la que usted está tratando de alcanzar y invitar. También es muy importante que usted también mantenga en contacto con las personas con las que ya se han apuntado. Esas personas que ya se han apuntado o registrado de que van a asistir al momento de lanzamiento, tenga contacto continuo. Y particularmente porque ya tienen bastante interés, usted quiere involucrarlos y quiere darles a usted un seguimiento. El momento de poder compartirles correos electrónicos, información o tal vez un correo electrónico, un mensaje de correo electrónico a la semana, ayuda para dejarles saber qué es lo que está pasando, y algo, otra consideración muy importante es de no entrar en pánico. Cuando básicamente ya está en el evento, las personas que llegan, dependiendo quién van a llegar, de todas maneras van a llegar o nada que pueda hacer que puede garantizar que en el día de acción, que el evento va a ser bastante grande o que va a ser pequeño, tal vez a veces puede suceder, a veces no, pero sí simplemente debe de confiar en el proceso, al menos que sus estrategias de reclutamiento y de alcance están completamente fallando. simplemente mantenga calma, no deje que su percepción de los números que llegan le haga perder el control, asegure que entonces pueda hacer una evaluación y ver qué es lo que está funcionando, para poder entonces cambiar los números de reclutamiento. usted ha, recuerde que usted ha trabajado esto sobre meses, pero las personas que llegan simplemente están llegando ahí, así que haga su evento, tenga confianza usted, manténgase enfoque, y usted haga su mensaje y buenas cosas van a venir, así que no pierda, no, 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 no entre en pánico, también cuando vaya llegando a cercas del evento, asegure que haya un cambio gradual, para asegurar que se está definitivamente conectando con sus personas que se han registrado, porque usted quiere asegurar que antes del evento, durante el evento y después del evento, usted mantenga esa conexión con las personas, también quiere hablar con las personas sobre logística, que con las personas que se han registrado, especialmente con las personas que se han registrado, qué apoyo está disponible, qué materiales, quién va a estar hablando ese día, o sea, usted quiere asegurar que usted está dando esa información para asegurar que las personas mantengan su interés, por ejemplo, si usted está haciendo un evento donde va a ir a hacer una caminata, tal vez va a tener un espacio, un lugar específico donde van a recoger a las personas para salir de ahí, o cualquier información que usted puede asegurar, para que las personas sepan y tengan claridad, la logística de que es lo que deben de esperar y lo que va a suceder, y entonces si las personas saben lo que va a estar sucediendo, aún más tienen más la facilidad de que sí van a llegar. Durante el reclutamiento, una de las cosas muy importantes que hacer es contar sus historias, ese es el momento que usted quiere compartir su historia de sobre dónde su movimiento, la gente que está detrás de este movimiento y por qué este movimiento es importante. Las personas en realidad conectan con personas personales, aprecian cuando pueden conectar con la humanidad de las personas y de movimientos. Trate de compartir las historias con las personas y por qué lo está haciendo. Y eso puede ser por medio de diferentes blogs, diferentes medios, historias, que pueden ayudar bastante. Cuando usted está contando una historia, recuerde también resaltar las voces correctas e importantes, por ejemplo, compartiendo sus comunidades, si está hablando sobre la crisis climática, escoja historias y voces de las personas que son más impactadas. También resalta historias de personas que están creando soluciones. Personas les gusta ver el trabajo que se está haciendo desde la calle, desde el campo, asegure que se esté conectando con las diferentes redes sociales para que las personas puedan compartir, conectar con usted a recibir preguntas y cuestiones que usted tiene que resaltar de lo que está planificando. También usted puede pensar. También puede compartir, por ejemplo, en vivo lo que está sucediendo para enseñar cómo van las preparaciones. Por ejemplo, si usted, su equipo está haciendo diferentes pancartas, diferentes arte que esté haciendo o preparación que usted está haciendo, o personas tal vez que les interese y pueden llegar, tal vez puede usted enseñar eso en vivo, en live stream, para que las personas puedan ver. Durante el reclutamiento es importante estar pendiente a la ansiedad y a la atención de las personas. Por ejemplo, si está organizando un evento y es importante crear espacio para que las personas hablen de esto, para entonces que puedan entender los riesgos en donde tengan el riesgo de quizá ser arrestado o en cualquier evento que está ocurriendo, cuál apoyo está disponible y qué cosas pueden hacer para que entonces las personas no tengan tanto miedo de salir, si no saben qué es lo que tienen que esperar, qué podría pasar en una situación como esa. Para el reclutamiento, la fase, una de las fases más largas, dependiendo de cuán temprano haga su acción, puede tardar un año para movilizar a la persona para que venga a su evento. Pero si un evento se acerca, cada vez más a la fecha, las últimas 48 horas son bastante locas. Así que la última 48 horas antes de acción tiene una tarea bastante importante y es que tiene que asegurarse de que las personas sepan que tengan todo listo para que ellos se aseguren de saber a dónde ellos tengan que llegar o transmitir a las personas que deban saber si tienen que estar ahí o no, de su acción, que esté bien planificada y que tengan todos los detalles de que esté ocurriendo. Y si deciden ir, pues a lo mejor piensan, a lo mejor no es bueno salir o ir a eso. Así que en las últimas 48 horas es menos importante para que alentar a las personas a que vayan. Es más importante dar la información clave para que las personas sepan, para que así las personas se presenten. Es más importante eso, que las personas se apunten para participar. Hay que quizás pocas personas se alisten, pero su meta principal es que las personas sepan todo lo que tienen que saber para que entonces se presenten en el día del evento. En este punto ya entonces usted va a haber creado muchos videos, publicaciones. Quizás usted ya tenga un mapa de la ruta. Va a tener información importante o si está haciendo una acción afuera, va a tener una lista de las personas que van a estar hablando. Toda esa información de su evento, así que tiene que poner cosas, este tipo de cosas en un lugar común, como en su página web, por texto, por correo electrónico. Lo puede convertir en un meme y toda esta información ponerla para que las personas la puedan ver. Y usted puede utilizar esto en las últimas 48 horas, en los últimos dos días, para asegurarse de que las personas sepan las cosas que necesitan hacer. O saber. Y en estas últimas 48 horas, tiene dos cosas que puede utilizar para que las personas se emocionen. Tenemos 48 horas para comenzar y esto puede hacer que las personas estén más emocionadas y atentas. O de que en realidad esto va a ocurrir en varias horas. Debería entonces yo mirar y así se presenten en dos días. Esas son maneras de poder alentar a que las personas reclutamiento funcione. Yo sé que eso fue mucho sobre reclutamiento, pero en realidad es una parte muy importante de que su evento funcione y de que se presenten, de que todo esté organizado, de que las personas tengan todo lo que necesiten, de que se presenten dependiendo de su evento. A lo mejor las personas no se presentan. Quizás no sea su mente, quizás no pueda, si las personas no van, quizás entonces no pueda cumplir con las metas que estableció. Así que es importante ese reclutamiento de voluntarios. Una vez que termine con eso, obtener el momento y moverse a la parte de narración en vivo el día de su evento. Así que el día de su evento es importante tener un plan de cobertura sólido con los planes finales. Así que es importante tener a alguien responsable para que tome fotos, alguien para las redes sociales, alguien para que hable con el personal de las noticias, personas que estén pendientes a lo que se vaya a hablar. Así que es importante tener a personas diferentes para esto, para evitar confusión de qué es lo que se tiene que hacer en el momento cuando llega el día y toda esa emoción. Así que si también decide transmitir en vivo en redes sociales a sus amistades, tiene que asegurarse de hacerlo en el momento correcto. No va a querer irse, transmitir en vivo y no tener ningún contenido y no captar la atención a las personas que ven. Y hay que ser el momento clave. Por ejemplo, durante, cuando se habla, performances, y que eso va a ayudar a que las personas se unan a su transmisión en vivo. Dependiendo de que sea mejor para su audiencia, también puede utilizar Twitter o historias en Instagram o Facebook para entonces brindar actualizaciones coherentes. Compartir una persona las fotos o videos de lo que está ocurriendo del evento. Si quieren entonces compartirle por qué se encuentran allí, y todo eso son opciones para crear historias que sobresalten, que impacten. El día de su evento también debe tener a una persona que monitoree correos electrónicos para dar apoyo. En la última hora uno va a estar compartiendo mucha información de detalle a las personas, pero hay quizás, hay una persona que todavía necesita ayuda al encontrar el grupo o que tiene alguna otra pregunta sobre el evento, así que asegúrese de tener a alguien disponible para que pueda contestar eso. También el día de su evento también puede considerar una petición digital para el público, para las personas que no pudieron llegar en persona. Esto puede incluir decirles que compartan un mensaje en redes sociales, que firmen una petición, quizás preguntarles que hagan un banner y que lo publiquen y con una foto y les taggeen en la publicación. Quizás pueda tener una persona que comparten fotos de ellos mismos en el evento y les taggeen en redes sociales, o quizás puedan tener un lugar específico de su evento en donde las personas se puedan tomar fotos con un mensaje y les puedan taggear en redes sociales. Y también eso es una buena manera de hacer que su audiencia digital pueda participar, ya sea tanto de manera física o de manera digital, para que se puedan unir y participar. También todas las imágenes y videos que pueden colectar durante el día, pueden subirla a su página web o su página de redes sociales, y pueden convertirlo en una página de contar historias. Si tienen una página web, pueden utilizar el espacio para compartir muchísimas fotos y mensajes. Yo sé que algunas veces para redes sociales, algunas personas quizás compartan un álbum de fotos, pero también está la posibilidad de fotos individuales en publicaciones para cubrir unas imágenes de ese día. Esas son unas de las cosas que podemos pensar cuando estamos cubriendo en directo el evento de ese día, pero hay muchísimo más que abarca cuando grabamos en directo. Así que quieren conocer un poco más, pueden leer más. Voy a compartir la presentación en el chat luego y les voy a dar más información de cobertura de cómo puede entonces cubrir de manera más efectiva su evento ese día. Pero nos vamos a mover a los siguientes pasos, una vez que su acción se ha completado y una vez su evento se lleve a cabo ese día, todavía no se ha acabado. Hay un último paso para informar a sus seguidores y hacer cierre. Así que es bien importante en este último paso de que las personas luego inmediatamente de su evento, quizás puede ser el día siguiente, enviarle una tarjeta de agradecimiento por redes sociales o por correo electrónico con la mejor foto que usted tenga. A las personas en realidad le encanta ver la foto de eventos que han participado, así que enviarle una foto de ellas en el evento es una buena manera de mostrar que apreció su participación en el evento. También puede utilizar ese momento para poner cuáles fueron las metas que cumplió en el evento. Y para que entonces así las personas que participaron lo vean y también las personas que no pudieron participar o personas que todavía siguen siguiendo su red, pero no pudieron entonces estar al día de qué fue lo que cumplieron de meta ese día. O las personas que no estaban seguras de ir y participar a su evento para que entonces puedan ver qué fue lo que lograron ese día. Y eso es una buena manera de motivarlo a ello para actividades futuras. En su proceso de cierre va a querer también asegurarse de cargar las fotos, los videos, las cuales le gustan, por redes sociales, a su página web. Y si quiere entonces crear un video de cierre también puede hacer eso y compartirlo y también enviar un boletín si lo puede hacer para cubrir así todo en las redes sociales que tiene. Y una vez que haga esto puede entonces luego celebrar la acción exitosa. Si ha llegado hasta esto entonces en realidad se lo merece porque hay mucho en el trabajo de planificación porque definitivamente debemos tomar un momento de celebración para los logros, para descansar y apreciar su equipo por un buen trabajo hecho. Así que no se olvide planificar esa parte. Así que yo sé que eso fue mucho el hablar de diferentes etapas o fases, pero voy a compartir esta plantilla luego para que puedan ver la información. Voy a hacer una pausa ahora para ver si alguien tiene alguna pregunta de las cosas que yo acabo de mencionar y siéntanse en la libertad de utilizar ECHE. Y yo veo un mensaje. Saludos, saludos, me pueden escuchar. Hello. Sí, me escuchan. Hello. ¿Me escuchan? Eso. Conví a papiros. Quisiera compartir mi experiencia con ustedes en estos momentos, si es posible. Sí, puede compartir, adelante. Adelante. Soy Etienne de Puerto Rico y quiero pues darle lo más breve posible nuestra experiencia en términos de la defensa por la conservación de nuestros recursos naturales. No sé si ustedes han escuchado ya, como en otros países como aquí en Puerto Rico, pues estamos dando la lucha por esa conservación. Claro, esa lucha ha tenido confrontación con la policía, gente de seguridad, cuando el gobierno no quiere ver unas cosas. Y la herramienta de las redes, el internet, esa ha sido el arma principal para nosotros estar ganando esta lucha. O sea, han habido arrestos de manifestantes, inclusive en ocasiones han habido hasta disparos. Pero hemos estado ganando, hemos tenido una operación global, pero hemos estado ganando. De más personas a diferentes luchas. Por ejemplo, en más lugares. Este es un examenamiento. Y ponemos un momento en un cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo, y lo estamos dudando a través de ese breve. Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo. Erizo, doy, otro cambio en el que se llama Erizo, otro cambio en el que se llama Erizo y otro cambio en el que se llama Erizo. Etienne, sí, la escuchamos, pero su señal se oye muy entrecortada. Sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Etienne, por compartir y por todo el trabajo que están haciendo en Puerto Rico. Sí, definitivamente estamos en acuerdo con usted y todo lo que estamos haciendo. Y en estos días todas las personas tienen medios sociales, plataformas de redes sociales y personas que tal vez queramos educar del proceso o quieren aprender. Y es un espacio libre, gratis que podemos usar para poder compartir, definitivamente es una de las diferentes herramientas que es súper poderosa para estar organizando. Alguien más que tenga alguna otra pregunta o quieren compartir sobre sus experiencias antes de que ya terminemos. Bueno, a mí me gustaría compartir de la forma en cómo esto ha sido organizado y los diferentes puntos y cómo es el concepto, la conceptualización de la lista de cómo se presentó. Así que muchas gracias por esto. Sí, gracias. Y sí, puede ser bastante abrumador porque a veces hay tantos diferentes pasos y tantas cosas que están pasando, pero ayuda bastante cuando lo puedes dividir en diferentes secciones sociales. Yo trato de compartir la mayor parte de las cosas que se usan más comúnmente, por ejemplo, videos, volantes y cualquier otro recurso que ya tienen a la mano. Porque sabemos que grupos pequeños que tenemos que hacer nuestro trabajo desde nuestra propia perspectiva. Y así que es muy bueno tener esas herramientas para nosotros y disponibles y también tal vez entender que otras organizaciones más grandes pueden tener otros recursos, otras plataformas, pero lo que tengamos nosotros eso puede ser muy útil y espero que los que le haya presentado también les sirva a ustedes. Yo sé que ya va a ser la hora. Quiero ver si hay algunos otros comentarios, si alguien quiere compartir algo. Bueno, si no hay, les quiero dar muchas las gracias a todos ustedes por entrar y acompañarnos y por estar presente y también muchas gracias por compartir. Vamos a estar compartiendo las diapositivas con usted mañana para que usted pueda repasar, pero muchas gracias y espero que tengan un excelente resto de la tarde para ustedes. Gracias. 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 Gracias.